Vamos a darte una vida Y dejar que la destruyas Vamos a quitarte el miedo Convertirlo en dinero Convertirlo en dinero Pírales, poco a poco pierden el control ¿Qué vas a hacer? Como el cielo derriquiéndote Quítate, has perdido todo tu valor Vámonos, puede que empiece la gran evasión Ya nada tiene sentido Observando las hormigas Atrapada en tu futuro Un sistema de monotonía Mírales Como el cielo derritiéndose ¿Qué voy a hacer? Poco a poco pierdo el control Poco a poco pierdo el control La vida Mírales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!